En nuestro país hay 28 parques nacionales que tienen gran riqueza natural. En sus 629.394 hectáreas. Pero lamentablemente, nuestros parques nacionales no son accesibles para el 10% de la población del país, que tienen algún tipo de discapacidad, también para adultos mayores y hasta niños. Barreales en el sendero y las raíces de los árboles son algunos de los obstáculos que Gerardo tuvo que sortear durante su recorrido por el Parque Nacional Carará, acompañado de Gilbert, su perro guía. Siempre andar junto a la naturaleza creo que para cualquier persona es muy agradable. El problema de esto es que no tiene ninguna accesibilidad. El problema de esto es que no tiene ningún tipo de discapacidad. El problema de esto es que no tiene ningún tipo de discapacidad. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.